de la ciudad de México. Con tres líneas de acción, lo que significa prevención, acción inmediata y también el post incendio. A partir de ello se necesita equipamiento, trabajo coordinado. Y bueno, es parte de una reunión con relación también a la cooperación internacional que recibe Bolivia precisamente por los focos de calor. Hoy estamos junto a Katrin Homkart, ella es agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha llegado también con expertos y todo lo que significa las tácticas anti incendios, los equipamientos, en fin, vamos a conocer los detalles. Katrin, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme. A ver, ¿qué es lo que Estados Unidos está desplegando? Porque también ha participado, yo le decía, de esta reunión, ¿no? Sí, pues primero quiero decir que Estados Unidos reconoce a los bomberos y los ciudadanos bolivianos y las fuerzas militares que están combatiendo estos incendios tan graves. Entonces, hemos enviado 12 expertos técnicos que están apoyando a sus colegas bolivianos aquí y sí, tenemos dos equipos que han viajado a San Ignacio y Robaré y el resto están en Santa Cruz. ¿Qué tipo de experiencia, si nos puedes ir explicando también? Porque me decías antes de entrar en la entrevista, Estados Unidos tiene esta experiencia precisamente por los incendios que se registran también. Exacto. Como todo el mundo sabe que tenemos nuestros propios incendios en California casi cada año y este año pasado fueron muy graves y entonces este equipo de los tres que estaban en la reunión el viernes tienen más de 70 años de experiencia entre los tres. Entonces, ellos son expertos en tácticos de combatir fuego y comunicación y tienen mucha experiencia para combatir. ¿Cómo ha sido el trabajo de coordinación? Esto que me explicabas, porque vienen con esa experiencia en temas de combatir precisamente los incendios. Claro, estamos haciendo todo en colaboración con las autoridades bolivianas y sí, tienen muy buenas líneas de comunicación para colaborar con ellos. Ahora, resulta por el mismo clima complicado empezar a apagar, a sofocar los incendios, ¿no? Porque en momentos en los que sí se tienen controlados y pasan las mismas temperaturas y eso hace que se reviven de repente otros sectores. Sí, en realidad no es el papel de Estados Unidos evaluar los incendios, es solo para dar apoyo a nuestros colegas, pero sí, me parece que es una situación muy grave, como hemos tenido en Estados Unidos también en California. La logística también me decía, ¿qué más se está trayendo Estados Unidos dentro de esta cooperación? Está en marcha ahora dos mil trajes para bomberos, trajes que son resistentes al fuego y otros herramientas para ayudarles. Herramientas para el trabajo de su vocación. Sí, exacto, como botas, cascas, sí, eran otros herramientas. Catrín, los equipos y el personal ya están operando en este momento, ya están trabajando. Nuestros expertos, sí. Sí, hay tres equipos y dos equipos que están en las áreas de los incendios, en San Ignacio, en Robaré. Hay que tomar en cuenta precisamente ese aporte en temas de coordinación, por un lado, con los objetivos que nos mencionabas, y el otro, esa experiencia que se pueda transmitir para poder, en distintas situaciones, poder operar. Hay que tomar en cuenta ese trabajo. Llegaban también otros expertos, había una reunión. La consulta es la siguiente, Catrín, ¿cuánto tiempo se van a quedar, cuánto tiempo van a estar con este trabajo de logística, de táctica antiincendios? Sí, todo depende de la situación y lo que necesitan las autoridades bolivianas y lo que, sí, depende de la situación. Estamos hablando de expertos con más de 70, 60 años, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué aspectos se toman en cuenta en este tema de incendios? Sí, una de los expertos trabaja con el servicio forestal en Estados Unidos y otro trabaja con la oficina de desastres en Estados Unidos, desastres internacionales y tienen experiencias, experiencia también con los incendios en Chile y en otras partes de Centroamérica. ¿Ya han trabajado y han operado en otros países? Sí, exacto. Uno de ellos, los otros, por ejemplo, ¿qué tipo de experiencia tiene? Son de varias agencias de Estados Unidos. La mayoría del servicio forestal y de la oficina de desastres tienen una oficina en Costa Rica y entonces este equipo ha venido aquí. ¿Ha sido un tema de coordinación vía casillería? ¿Cómo se procede en este tema? Pues estamos colaborando con las autoridades, pero en términos de comunicación, lo más importante es que los esfuerzos areales comunican muy bien con los esfuerzos en la tierra. Eso es clave. Es un trabajo coordinado, ¿no? Exacto. Intervenciones que dicen aéreas y terrestres para poder aplicar. Me decía, Gatrin, por ejemplo, Estados Unidos cada año presenta este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de incendios, en qué regiones han presentado? ¿Cómo ustedes van también trabajando en ello? Sí, pues no soy la experta en este tema, pero cada año tenemos incendios en California porque también allá es seco y con bosques. Pero sí, en varias partes de Estados Unidos tenemos el mismo problema. Casi la misma característica geográfica, si vale el término. Hablamos de zonas secas, existe el tema de la sequía. Exacto. El tema de también la temperatura, se tiene altas temperaturas, ¿no? Eso es lo que ocurría en Estados Unidos. En otras regiones, me decían, les que han operado como servicio forestal, como Estados Unidos, ha sido Chile. En Chile tuvieron, no me acuerdo exactamente qué año, pero han tenido incendios forestales también. ¿Han visto el tema, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en este momento, la Amazonía, Brasil, Paraguay, que también se está viendo afectado? Sí, sí, sí. ¿Van a llegar también con la colaboración? Pues no sé exactamente, que depende también de lo que necesitan estos países y lo que pidan de nosotros. Perfecto. Que traiga una consulta más, si me permite. ¿Hasta cuándo? ¿Es una evaluación para que este equipo de expertos que ha llegado se vayan a quedar en nuestro país? Pues depende totalmente de la situación y de lo que necesitan las autoridades aquí. Perfecto. Catrín nos ha acompañado porque, lo decíamos, el tema de tácticas antiincendios, la experiencia que puedan contar. Y también este equipo que ha llegado de Estados Unidos, esta cooperación internacional, ha participado, lo decíamos muy bien, de esta reunión en la que se han planteado planes de acción, líneas de acción para combatir los focos de calor en la chiquitanía de nuestro país. El tema de prevención, la acción inmediata, que es lo que se está haciendo a través de esta coordinación. Y luego viene un tema de postincendio que también se trabaja allá en Estados Unidos, me imagino. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Catrín. Siempre bienvenida. Muchas gracias.